La guía definitiva para los diseños de cocinas. ¿Estás a punto de comenzar una renovación o estás saliendo con la idea? Siendo la cocina el centro de la casa y de la rutina, ésta merece y necesita, para el buen funcionamiento de las tareas, una planificación bien pensada. Además de combinar con tu estilo, personalidad y, por supuesto, ser bonita, también debe valorar una organización que tenga sentido para ti. Saber qué distribuciones puede ofrecer el lugar es el primer paso. Si está buscando algo diferente o una opción que aproveche muy bien el espacio, la siguiente guía puede darle la respuesta correcta. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para disfrutar de nuevos vídeos. Empecemos. Este es el diseño más simple para cocinas, con muchos gabinetes y una sola encimera dispuesta a lo largo de la superficie. Al encajar en un interior diáfano pequeño o grande, la alternativa abre el espacio al resto de la casa, integrándolo con un comedor o sala de estar, a diferencia de los proyectos que lo confinan detrás de una isla, una cafetería o una península. Como sugiere el nombre, el formato de este diseño imita el diseño de la letra L, con dos contadores conectados en ángulo recto. Estos elementos generalmente se colocan en la esquina de la habitación, pero eso no impide que la conviertas en una península, solo proyecta una parte fuera del área. En el caso de un lugar más grande, se pueden incorporar islas en el centro de la configuración para obtener espacio adicional. Construido con un trío de encimeras conectadas con la apariencia de la letra U, el modelo ofrece un arreglo de trabajo eficiente y compacto, con estufa, fregadero y refrigerador cerca. Popular en interiores pequeños, ayuda con la cocina y el almacenamiento, lo que permite incluir gabinetes debajo y arriba. Tomando su nombre del estrecho comedor de los barcos, el estilo involucra dos filas paralelas de gabinetes y encimeras separadas por un pasillo. Trabaja bien en habitaciones limitadas o estrechas y largas, al igual que la forma de U, tiene una buena configuración para el trabajo. En casas más pequeñas, la cocina es como un pasillo que conduce al comedor. Con la forma de la característica geográfica, las penínsulas ofrecen un banco y opciones de asientos. Debido a que se extienden desde una pared, a menudo se usan en entornos más pequeños donde sería difícil insertar una isla independiente. El diseño también puede ser útil en trazados irregulares, siendo asimétricos o pegados en diferentes ángulos. Esta tendencia añade un mueble alto independiente separado de las paredes de la habitación. Por lo general, contiene almacenamiento adicional en la parte inferior y espacio de preparación en la parte superior y tiene forma rectangular. La superficie extra funciona muy bien en el espacio abierto, ya que proporciona una línea de visión clara entre la cocina y el comedor, ofreciendo un lugar donde todo se une. La opción se ha vuelto muy famosa por crear un entorno multifuncional para preparar comidas, comer y socializar. Más informales, son capaces de albergar una variedad de actividades. En casas grandes brindan un área abierta y en pequeñas ahorran espacio. Esta es una extensión de un banco, a menudo incorporado en islas o penínsulas, que se utiliza como una alternativa informal para cenar, socializar e incluso para la oficina en casa. La barra de desayuno hace que la habitación sea funcional, ofreciendo posibilidades de almacenamiento y una superficie para realizar tareas. Si te ha gustado este video, dale un like y comparte con alguien a quien creas que le pueda interesar. No olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte ningún nuevo video. Muchas gracias por ver el video.